Rejilla Eso no se morirá, ¿verdad? ¡Joder! ¿Por allá? ¡Precioso! ¡Nexus! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡No puedo! Debe de haber un horno en el tejado. Si lo encuentro, podré ponerlo en marcha. No lo vamos a terminar calentando demasiado y derretimos el hielo y lo traemos a la vida de vuelta porque sabemos que se jode todo. A ver, para por allá podemos ir, pero quiero ver si la puerta de allá se podía entrar. No, no se puede. Bien, acá hay un banco pero creo que igual no me sirve de nada. Quiero ver solamente si hay alguna cosa que me dieron o algo. No. Fabricar... Listo. Vamos. Veamos. Tengo un montón de botiquines. Ah, voy a vender algo. Ya estoy. Tenía tantos botiquines al pedo entre la caja fuerte y mi inventario que vendí un montón. Y miren, me quedé con todos los más grandes y dos chiquitos. No me voy a curar hasta que me quiten... Más de la mitad de la vida. Cuando me quiten más de la mitad de la vida yo recién me curo. Registro personal. Doctor Earl Serrano. El experimento Nexus es... Es increíble. Descubrimos dos especímenes casi inmaculados y el personal está trabajando contra reloj para extraerlos. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se comunicaban estos necromorfos. Parece que toda la especie estaba conectada por una señal telepática. Desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos. Pero... Sí, la agnosis colectiva, ¿no? Eso es lo que quiero averiguar. De la agnosis colectiva, creo. Bien. Veamos. Salud, qué tintine. Bloqueate. Nuevo traje disponible en el puesto de trajes. Uy, gracias. Qué bonito. Aunque no tuve que encontrar ningún traje. O sea, no lo encontré. Directamente apareció ahí como nuevo. Ah, mira. Nuevo traje. Bueno, vamos a tenerlo. El traje arqueólogo se ha desbloqueado. Uy. Traje tejido con microfibras resistentes a perforaciones para aumentar la protección física y la retención del clorocopolar. Seguro que hay que cambiar el traje. Ni siquiera hay que comprarlo. O sea, no tenés que buscar ningún... Eh... Artefacto así, viste. No tenés que encontrarlo al traje. Directamente se desbloquea solo y no tenés que ni comprarlo. No. Uy, no me gusta el amarillo. Amarillo y naranja. Qué combinación de mierda, eh. Es horrible el traje. Ahí no se veía naranja. Hijo de puta, me estafaron. Es horrible el traje. Qué color tan payaso. Amarillo, verde y naranja. ¿Quién carajo diseñó esta mierda? No nos podían haber hecho, no sé... Qué sé yo... Gris, blanco, azul, negro... O decidirse por un color o ponerlo, qué sé yo, tu rojo. O al menos si vas a poner un amarillo o un naranja, hacerlo distinto. Encima parece de tela, no sé. Meterle algo de metal, alguna chapa, qué sé yo. Decorarlo mejor. Así queda horrible. Recuerda que se me hacen parecidos porque ya lo jugué en el demo seguramente. Porque se me hace que acá ya estuve. Eh, oigo el coso. Veo. Veo. Por arriba. Creo que yo podía volar eso. Vamos. Encima tiene una A en la espalda. Caution. High winds. Eh... Vientos fuertes vendría a ser, ¿no? La ventorera que hay acá. No. ¿Qué? No jodas. ¿Qué es esa mierda? Ah, se está arrastrando. Esa cosa es como el bebé de mierda. Es como el bebé de mierda de los bottenores de Death Space. Botiquín. Botiquín. Vamos. Por un lado quisiera que no me dieran tantos botiquines. Y me dieran municiones. O sea, la munición no te la dan tan seguido. Y la gasto en un segundo. Y me dan botiquín, botiquín, botiquín. Que ya tengo botiquines. No quiero más botiquines. Encima lo peor es que si lo pusiese en difícil. Sería lo mismo. Porque en munición no me darían tanta. Lo cual es idéntico a lo que me está pasando ya. Y botiquines no me durarían nada. O sea... Me tendría que dar más munición. En lugar de botiquines. Genial. ¿Y dónde mierda tengo el coso este? Eh... Es que me lo perdí estaba afuera. No lo vi para nada, eh. ¿Estaba por allá? Acá. No había visto esto. Quitate. Puta. Creí que había salido un monstruo. Ah, no. Había salido un monstruo. ¿Qué es esta mierda? Tú, usted no. Tú, usted no. Y hay más. ¿No estás, desgraciado? Esto es como el lagarto de mierda de los demás de Space. Sé que estás ahí. ¿Qué esperas para salir? Te vi que te metiste ahí, hijo de puta. Ah, ahí está. ¡Muere! Queda otro, eh. Listo. ¿Otro más? ¿De dónde mierda salen? Si allá está la puerta por la cual ya pasé. Mira, yo allá vine. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de abrirme la puerta, hijos de puta. Vení. Vos también. Otra de esto no creo que haya nada. ¿Vos? No, vos no. Vos. Esto lo vamos a tirar por allá. Ahora me voy a asegurar de que quede bien porque... Listo. Ahora corto y de toda la vuelta. Bueno, acá estoy bajando. Vení. Chufate. Me cago, vení. Ahí está, listo. ¿No? What the fuck? ¿Nada más? ¿Vamos solo? Esperaba más. No es que quería que venga más, pero tenía miedo. ¡Es negro! ¡Largo! ¡Largo! Usted no. ¿Segués vivo? Ah, se murió. ¿No? ¿Segués vivo? ¡Moriste mierda! Listo. Ah, y el robotcito ya había venido. Al... Banco ese trabajo ya volvió. Veamos. Vamos a tomar un botiquín de esto. Tomamos otro para que me cur... Medio puntito. Tengo un botiquín al pedo que me tomo otro. Isaac. ¿Estás bien? Genial. Oye... Gracias por aguantar a Robert. Últimamente no es él mismo. Ah, Norton cree que soy una amenaza en varios frentes. Pero necesitáis para la misión. Por eso estoy aquí. Bueno, porque... Esperaba que... Eli? ¿Ese es Isaac? Genial. ¿Estáis teniendo una charla agradable? Mierda, que celoso el tipo. ...que puso en marcha el horno. Ya viene. Hicha pelota. Es re celoso el tipo. A la mierda. Demasiado pesado. ¿Por ahí qué hay? Acceso exterior. Todos los niveles de acceso. No, ¿cómo que todos los niveles de acceso? O necesito todos los niveles de acceso para poder entrar ahí. Botiquín. Che, dos botiquines no jodas. ¿Y mi munición qué? Va a tomar munición de la que recibo. Ese archivo ya lo hemos visto. Eh, Isaac. Los intercambiadores de calor ya tienen energía. Pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado. Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Espera. Sí, espera. Voy a cortar. Voy a customizar acá la cosa. Eh, bueno. Eh, déjame decirles que esta cosita, vean. Esta... Esto, refuerzo de munición. Sale. Refuerzo de munición. 50 de tupsteno me gasta y me agrega... Tenía 30. Ahora tengo... Lleva esta mierda que la cinemática esa que está agarrando todo el arma ahí, mezclando. No sé para qué le pusieron que gasta tiempo al pedo. Ahora tengo 32. Tenía 30 y 53. Ahora tengo 32. Por dos putas balas... De mierda gasté 50 tupsteno. Qué mejora de mierda, eh. ¿En qué mejora? Me caga nomás. No mejoro nada. Me voy. Ya tengo los dos robots. Y vamos a descongelar esta cosa. Que no sé cómo se descongela. Vamos por aquí. No tengo un render. Oye, ¿qué pasó? Ah, es por orden, no? Uy, qué onda? Lo voy a hacer... Lo voy a hacer ¿rápido? What the f... Ah, I don't see it right. ¿Cuánto tiempo me da? ¿Me da tiempo? ¿Qué onda? Genial, errale encima, hijo de una gran O tendré que What, ah, ahí me dice lo que tengo que Ahora el 3, es al revés Ahora el 1, ahí está Y ahora el 3 de vuelta El 2 El 3 El 4 Esto no va a ser bueno Vamos a terminar todo muerto El 1 Estamos dando demasiado calor a la cosa esa ¿Buenas? ¿Qué pasa? Sube al puesto de observación Te lo contaré de camino Los necromorfos canalizan las señales de las oficias Los investigadores construyeron un sensor Que rastrea la señal para localizar la máquina ¿Y dónde está ese sensor? Destruido, supongo Pero he encontrado los diseños para fabricar otro Ya veo a dónde va todo esto Hijo de uno Si no se me abre, ¿cómo quiere que vaya? Ahí está ¿Me di cuenta? Tengo como unas chapitas ahí abajo El pie Y también me gusta Lo que me gusta es el casco El casco está bonito Las luces esas del casco Lo único del traje que me gusta es eso Hola, espérate Quiero investigar Inactivo Viene todo hace para activar algo seguramente Gel Encima la A es de arqueólogo seguro Traje arqueólogo Hola ¿Sigue el nota? No veo las piezas necesarias para fabricar Cañón de sondas Hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento Aquí hay un diagrama ¿Qué te parece? Una mierda Nada Cañón de sondas Parece que modificaron un sistema de telemetría No sé cómo funciona Pero sí Podré construirlo Con las piezas adecuadas ¿Dónde está el otro almacén? Traje no pide a Tungsten Ahora me pide 900 de Tungsten Probablemente esté aterrado Alcalde y Calde De rí como el P Ten Encontré estas claves de investigación Cuando llegamos Con ellas entramos en este almacén Tal vez funcionen en los demás edificios Vale Volveré pronto Oye Manténlos funcionando Transferencias Bien Bien El único componente de la sonda Me cago en la sonda Che ¿Y Ellie dónde está? ¿Debo volver? ¿Y Ellie? ¿Dónde está? Por acá No hay nada Bueno Vamos abajo otra vez Voy a cortar esto Ya que estoy de vuelta ¡Roseta! ¡Roseta! ¿Estáis escuchando? No sabéis más de esta mierda que yo Si encuentro las piezas para hacer un sensor Podemos encontrar la máquina Luego descifraremos lo del cómico Increíble Estoy volviéndome todo No sé a dónde ¡Se mataron! Se cortaron la gar... ¿En serio? ¡Qué locos que están! Mirá, le veo los ojos a ese ¿Estás vivo, amigo? ¡Oh! Me dio chatarra Mirá Pusean todos velas acá Y se cortaron las gargantas Se mataron Locos de mierda Oye ¿Qué pasó con mi cosita? No me lo diste O me lo agarra automáticamente ¿Por qué cada vez que pego hace boom? No sé si escuchan el... El sonido después del pisotón Es como un boom No sé Como un ruido de una bocina No sé qué mierda Pero es raro ¿Por qué? ¿Se agarra la chapa? No sé por qué se habrán matado Cuando pasó por acá Hay un ruido Qué raro Uy, un ruido como si hubiese un objeto Bueno, veamos a qué hay Bueno, pues acá estamos de vuelta Entonces Veamos 30-50 5-29 Le quité la mierda esa de refuerzo de munición Que da creo que una de munición O dos de munición máxima Es una mierda Lo vendí todo Me dio más de tuxteno Y tengo bastante de tuxteno Estoy juntando tuxteno Para poder comprarme un arma nueva Así que bueno Vamos a seguir Uy, esto no lo había visto Otra mejora Tengo mil de esas mierdas Ya Ni siquiera las uso Ya Por acá Chave, qué madre Ah, ese monstruo lo conozco Es por ahí ¿Qué dice? ¿Inferiores qué? Ah, niveles inferiores Podría decir A nivel Nivel meseta El registro textual Y se metió por ahí El hijo de puta Importante contratiempo Hoy al ampliar la instalación 1 El derrumbe del glaciar Se ha cobrado 23 hombres 2 tractores Y 3 edificios inacabados El reconocimiento inicial Se llevó a cabo Mediante sistema de telemetría Tal y como indica el protocolo Pero fue imposible detectar La inestable masa de hielo La pérdida de suministros Y recursos sumados Supondrá un gran impedimento A la hora de cumplir La planificación de la expedición Bien El capítulo se hizo Largo Los capítulos vendrían siendo cortos De 20 minutos 25 minutos Venían siendo Pero este se hizo más largo Yo creo que se hizo Al menos de Más de 30 minutos Evidentemente De acá salió El monstruo de mierda Oh No Esos son los del Death Pace 2 Los hijos de puta Que me esquivaban Las balas Y se escondían Detrás de las cosas Bien Es por Allá Pero por acá Mierda Toma Toma Tanta ventisca Hay que no vi una mierda Creo que lo vi Puto ¿Dónde mierda era? ¿Veis era la salida? No sé Vamos Mucho de mierda Vamos Puta La re Au Toma ¿No lo maté? Toma 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 Ven Con el rifle Le hago mierda Solo se lo tengo Que meter Centrado También puedo usar La carga De estabilización Si no Yo de tu madre Hola Au Vamos para abajo Los jugabanes ¿Seguís saliendo más monstruos De esa mierda? Puta Me cagaste todo No No Chale Madre Morite Están bastante vida Están bastante vida Esas mierdas Encima ¿Tambiéns? No